Lo tenemos aquí, estoy filmando con el teléfono, me di cuenta que para hacer las reviews esto es mucho más cómodo. Acá pueden ver el backstage de cómo sucede todo. Bueno, entonces tenemos dos partes, el transmisor y el receptor. Vamos a ver cómo funciona esto. Lo que tenemos que hacer es conectar el receptor a donde sea que lo vamos a usar. Yo lo voy a conectar a mi pedalera, Line 6, Tuki y vamos a conectar el emisor a la guitarra. Lo conectamos y tiene esto muy viola que se gira. A ver si enfoca esta mierda. Entonces lo que tenemos que hacer es prenderlos primero. Tenemos poca batería. Pareciese. Y tenemos que apretar el botón de Per. Y apretamos, bueno, no sé qué pasó, que medio que están con poca batería. Bueno, porque todavía no los cargué, están con la batería que viene de stock. Y ahí ya lo tenemos conectado. Teóricamente, si vamos a aquí, deberíamos tener sonido. Tenemos un ruido de un cable que está conectado. Y ya tenemos... Vamos a hacer especificaciones técnicas. Tiene un alcance de 10 metros en interiores, digamos, si hay paredes y demás. Y un alcance de 30 metros si estamos al aire libre. Tengan en cuenta que tiene poca batería. Ups. Ups. Sigue sonando. 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 Sí, sí. Ahí se cortó. Bueno, desafortunadamente perdí el material que filmé con esta cámara. Pero bueno, les quiero contar que el aparatito este funciona muy bueno. Tiene un pequeño delay de unos 10 milisegundos al tocar, que es casi imperceptible. El mismo delay que tiene cualquier interfaz de audio que pueden usar en un home studio. Así que si están acostumbrados a hacer eso, es casi imperceptible. Tiene buen alcance, anda bien, no se entrecorta. Todavía no lo probé en un show o en un ensayo, pero conozco a Agus de Víos que lo usa y sé que anda muy bien. Y no es tan caro, sale de 3.600 pesos creo que lo pagué. Voy a dejar el link de Mercado Libre abajo para que lo puedan chequear. Y eso es todo. Cualquier duda que tengan me pueden consultar en los comentarios y suscríbanse al canal.